La suba del dólar está impactando en general en todos los servicios porque las distintas empresas y en muchos de los casos los insumos que tienen que comprar son del extranjero y los precios lógicamente son en dólares. Este es el panorama que relata Guillermo Lanfranco de Aguas Santafecinas en el cual explica que la mayoría de los productos que se compran son a precio dólar y que antes de la disparada del dólar de estos últimos días habían pedido asistencia a la provincia por 800 millones de pesos. Ahora se vino el alzado. Por ahora no está previsto un incremento de precios pero es algo que no se puede descartar. Cambio de tema porque una semana convulsionada después de lo que fueron las PASO, la suba del dólar, ¿cómo afecta esto justamente a Aguas Santafecinas con insumos dolarizados y qué pasará con las tarifas? Bueno, somos afectados como tantas otras empresas o tantas otras prestadoras de servicios incluso como los argentinos en general. Nosotros tenemos cantidad de insumos que están directamente ligados a precio dólar, por ejemplo todos los productos químicos que usamos nosotros para potabilizar el agua, ya sea el agua del río que hay que clarificarla, o el agua de las ciudades del interior que hay que eliminar las sales, son productos que están directamente facturados en dólares. También están asociados al valor del dólar de las cañerías, las válvulas, infinidad de insumos que tienen que ver con un valor que ha crecido de un porcentaje que todos ya conocemos en el día a día. Y esto está afectando sin dudas la ecuación de costos de la empresa. ¿Esto podría trasladarse a las tarifas antes de que terminen? No hay ninguna gestión en ese sentido, nosotros tuvimos un incremento a principio de este año del 28%, después de esa modificación no hubo nuevas variaciones, pero bueno, las variables de la economía se han movido muy por encima de ese porcentaje, pero por el momento no hay ninguna gestión para modificar nuestra tarifa. Con este número aproximado de un dólar a 60, ¿cuál sería el desfasaje de la empresa? Nosotros estamos requiriendo un refuerzo presupuestario a la provincia de 800 millones de pesos antes de esta modificación del dólar. Hoy en día todavía no hemos calculado, pero bueno, tranquilamente se puede trasladar el porcentual que ha sufrido el dólar en su revaluación, y eso hay que sumarlo a los 800 millones que hemos solicitado. ¿Tema salarios? En este momento no hay discusión en ese sentido, pero los empleados de aguas están inscriptos dentro de las modalidades de actualización de la provincia, es decir, rige la misma cláusula gatillo que para el resto de los trabajadores.